Esta noche en Sin Reservas, con traje completo y corbata, este joven proveniente de Petén es un verdadero ejecutivo que no le teme a nada cuando visita a sus clientes. Todos los días tiene un compromiso y lo cumple con total elegancia. Un helicóptero cargado de policía se precipita a tierra en Colombia tras chocar contra una ladera y causa un enorme desastre. Al menos 16 agentes mueren en este accidente. Un colegio en Guatemala concluye con éxito una prueba de tres años y obtiene una certificación de marca mundial. Hoy es considerado faro en Guatemala y Centroamérica como formador de líderes en Latinoamérica. Solo cinco colegios tienen esta distinción. Visitamos San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, para conocer qué ocurrió antes y después de la brutal golpiza propinada por un grupo de soldados a dos jóvenes. ¿Se justifica esta agresión? ¿Qué los impulsó a actuar así? ¿Qué consecuencias traerá el hecho una semana después en estas calles reina el Hermetín? Es un certamen de belleza único en el mundo y paraliza a todo Brasil con un desfile de candidatas que tienen grandes y variados atractivos naturales. Pero especialmente uno. Esta es la quinta edición del concurso anual Miss Bumbu. En este momento estamos avanzando sigilosamente buscando abrigo y buscando también resguardo. Se llama encubrimiento. Tratando de que el enemigo nos vaya a ver. Y al cierre, la operación más arriesgada que han enfrentado dos jóvenes periodistas se acerca a su fin llena de aventuras y peligros en las selvas del norte de Guatemala. La operación REC. Los periodistas sufren el secuestro, la agonía, el miedo y las penalidades de los corresponsales de guerra como en la realidad. Comenzamos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Qué bueno que decida acompañarnos en un programa más de Sin Reservas. Mi nombre es Lorraine Quinto y tengo el gusto de compartir con ustedes hoy 5 de agosto lo más relevante a nivel nacional e internacional. Un joven guatemalteco ha conquistado las redes sociales por su peculiar manera de vestir para vender tortillas. En exclusiva les traemos la entrevista con Steven Ramos. Perdiendo el miedo e ignorando las burlas, Steven Ramos de 17 años viste un traje sastre, anuda su corbata y se dirige a la Plaza de la Mate. Su misión diaria, la venta de tortillas. Mi mamá los trajo así de chiquitos con mis cuatro hermanos. Entonces ella de allá trajo la tortillería aquí para la capital. Entonces nosotros les hemos dedicado a esto. Ella los ha enseñado a trabajar. Ramos y sus cuatro hermanos nacieron en Santa Ana, Petén. Luego de la muerte de su padre, la mamá decidió trasladarse junto a sus hijos a la ciudad capital y mantener el negocio familiar. Lo que ha caracterizado a Steven es su manera de atender a los clientes con su sonrisa y una típica vestimenta. Yo me pongo así el traje yo a la edad de 6 años. Eso a mí me motivó porque a mí me llamó la atención. A mí nadie me dijo que me voy a puse el traje, no. Conocido por sus amigos como el licenciado, se ha ganado la confianza de los clientes que le buscan para adquirir el producto indispensable para el acompañamiento de los almuerzos. Los clientes los que me han visto, porque yo me he visto así, que se quedan a mi grado. Porque yo les digo, porque a mí me gusta andar presentable para que la gente me compre con más confianza. Eso por eso a mí me gusta el higiene de lo primero. El joven guatemalteco tiene 12 años de hacer y de vender tortillas. Instan a los jóvenes a no avergonzarse de trabajar, porque cualquier trabajo es honrado y digno. Como me han dicho otras personas que esta venta es solo para mujeres, yo puedo tortear también. Y a mí me van a los enseñar a tortear. Yo no les digo que no se avergüence porque es un trabajo honrado con esto. De esto a mí me ha sacado adelante, a comprar mis cosas, a comer, de todo eso a mí me ha sacado adelante. Esta es la iniciativa de Steven Ramos de 17 años, que decidió apoyar el negocio familiar, vestido formalmente, vendiendo tortillas. Así que si usted visita la Plaza de la Mate, no olvide saludar a este joven emprendedor y comprar sus tortillas para el almuerzo. A continuación nos trasladamos hacia la India, donde un catastrófico accidente se llevó a cabo, todo esto debido a las lluvias. 27 personas murieron y otras 25 resultaron heridas a causa de un desbordamiento provocado por las lluvias que arrastró dos trenes cerca de la localidad de Arda, en el centro de la India. Los vagones de los trenes se inundaron con la súbita crecida del río. Los heridos fueron llevados al hospital. 300 pasajeros pudieron ser rescatados. Y la tierra se abrió en los Estados Unidos. Los residentes de una calle de Nueva York, en el barrio de Brooklyn, despertaron alerta inusual. Un enorme agujero que se había tragado una parte de la calzada. Nadie resultó herido, tampoco se reportan daños en propiedades privadas. El hundimiento afectó más de la mitad de la calle. Los bomberos aseguran que el agujero es más profundo de un metro y medio y hay varias tuberías rotas. Y nuestra imagen del día esta vez lo hará reír. Se trata de un niño de 11 años con una característica muy especial. Vean lo que él puede hacer con sus orejas. Por el tamaño que estas tienen, tiene la capacidad de hacerlas un nudo y meterlas dentro del orificio auditivo. Y cuando le preguntamos cómo es que las sacaba de ahí, nos respondió con una sonrisa. Pues los músculos de la cara obligan a la oreja a volver a su posición inicial. De esta manera nos trasladamos a nuestro primer corte comercial. No olvide enviarnos sus comentarios e imágenes a las redes sociales que aparecen en su pantalla. Ya regresamos. Y en Noticias del Mundo, las autoridades mexicanas difunden imágenes de video de los tres presuntos asesinos del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres. Además, las cicatrices físicas y emocionales todavía están presentes en los habitantes de Hiroshima, Japón, 70 años después del lanzamiento de la bomba atómica. Y al cierre, continuamos con la aventura de dos periodistas en Operación Red. ¡Qué bueno que sigue con nosotros! Continuamos ampliando la información. Más de una decena de elementos de seguridad en Colombia fallecieron debido a un accidente aéreo. 16 policías fallecieron y dos más resultaron heridos de gravedad cuando un helicóptero de la Policía Nacional se precipitó a tierra cuando sobrevolaba la vereda Piedras Blancas, zona rural de Carepa, en Colombia. El jefe de la cartera de defensa aseguró que los agentes se encontraban en una operación de asalto contra los urabeños, compuesta por tres helicópteros y un grupo de 18 militares, entre ellos 14 hombres jungla y cuatro tripulantes. El Colegio Suizoamericano es el primer colegio faro en Guatemala y Centroamérica. Un reconocimiento que luego de tres años de trabajo culminó el pasado 22 de julio con una felicitación por ser un colegio que forma personas altamente efectivas que serán los líderes del futuro. En el cáncer de eficaz, no abuelos a los almacenarios que han motivados los estudios. La certificación del líder en mí es una certificación a nivel mundial, lo que es interesante realmente es que a nivel latinoamericano hemos sido el tercer centro educativo certificado como colegio faro. Y para Guatemala esto tiene un gran impacto porque es en el mapa de los faros a nivel mundial, en Latinoamérica hay ahorita cinco faros, tres de ellos son del suizoamericano que están en Guatemala, eso pone a Guatemala en una posición de relevancia ante este programa. Actualmente existen más de 2.000 centros educativos buscando esta certificación y más de 150 instituciones han sido certificadas principalmente en Estados Unidos y Canadá. Desde hace tres años los maestros, padres, alumnos y personal del colegio suizoamericano iniciaron este camino de éxito. Junto con los hilos filosóficos del colegio se acoplaron a un programa que hoy los reconoce como una luz y ejemplo a seguir para el mundo, cumpliendo con los estándares de la organización Franklin COVID Education. Son nueve criterios, cada uno de estos criterios tiene tres niveles diferentes de profundización y cada uno de estos niveles tiene una serie de indicadores y en total son 144 criterios. El proceso como funcionó es que vienen auditores del extranjero a revisar cada una de las áreas del colegio, entonces ellos entraron al 100% de nuestras aulas de los tres campus. Todas las aulas están decoradas en base al programa de formación de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Los primeros tres pretenden cultivar una victoria privada que hace mejorar a las personas, para que puedan estar al servicio de los demás y tener una victoria pública y así englobarlos dentro de una cultura que promueva la grandeza. Ser proactivo es el primer hábito, ¿verdad? Que es el hábito que nos permite a nosotros tener el control de nuestras propias decisiones. Comenzar con el fin en la mente, que es el hábito que nos potencializa realmente plantearnos unas metas, tener un fin muy claro para saber yo hacia dónde voy a caminar. Y el tercer hábito que es poner primero lo primero. Entonces estos hábitos son los que se consolidan realmente como una victoria privada. Desde los alumnos más pequeños hasta los más grandes son instruidos en esta solución educativa. Con creatividad las paredes de cada clase resaltan estos lineamientos planteados en árboles de papel. El hábito cuatro que es pensar ganar-ganar, ¿verdad? Que es buscar ese equilibrio entre qué es la opinión de uno y la opinión del otro, ¿verdad? Para que nosotros encontremos un equilibrio. El hábito cinco que es buscar primero entender para ser entendido. Este es el hábito realmente de la comunicación que nos lleva a tener una comunicación efectiva. El hábito seis que habla sobre la sinergia, ¿verdad? Es buscar la idea de uno, la idea de otro y encontrar una idea mejor que es sinergizar. Y con esto se consolida lo que es la victoria privada. Y en el último hábito que es afilar la sierra, se le enseña a los niños y jóvenes a tener equilibrio en la forma en que se maneja la mente, el alma, el corazón y el espíritu. Bueno, creo que tal vez lo más interesante de este programa es la apertura a nivel internacional que esto le va a dar a Guatemala. Pues de alguna manera nos está poniendo en el mapa, ¿verdad? Como un país donde ya hay tres colegios faros, cuando en Latinoamérica solamente hay actualmente uno en Colombia y uno en México. Entonces esto muestra que en Guatemala sí es realmente posible hacer las cosas bien y sacar adelante proyectos, ¿verdad? Que puedan de alguna manera cambiar esa percepción a veces negativa que tenemos de nuestro país. Creos colectivos con buena actitud, habilidad y excelencia. Dentro de dos años el colegio será evaluado de nuevo para darle seguimiento a este reconocimiento tan importante para el ámbito educativo del país que se convierte en un ejemplo a nivel nacional. Entre otras noticias le contamos que se están cumpliendo ya 70 años desde el ataque de Hiroshima y Nagasaki. Después de que Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, las consecuencias de aquella tragedia enlutan hoy a la humanidad que aún vive atemorizada ante la posibilidad de una guerra nuclear. Fue un 6 de agosto a las 8 y cuarto de la mañana de 1945 cuando ocurrió esta tragedia que aún sigue viva. Birmania y la India se ven afectados nuevamente por las lluvias. Las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en India han dejado más de 180 muertos y un millón de desplazados. Varios ríos se han desbordado, anegando miles de aldeas donde hay carreteras y puentes cortados. Las comunicaciones están interrumpidas. La mayoría de las víctimas murieron ahogadas mientras que cuatro fallecieron por un corrimiento de tierra que enterró una remota aldea en Manipur, en la frontera con Birmania, donde las lluvias monzónicas también han causado estragos. La brutal golpiza que una patrulla de soldados propina a dos jóvenes en un pueblo en Guatemala, grabada en un video aficionado y difundida también por las redes sociales, desató una verdadera polémica entre quienes condenaron la violenta acción y quienes la defienden. Sin Reservas viajó al pueblo donde ocurrió el suceso y estuvo en la misma calle para relatarlo con detalle. Me amo.